Cientos de compradores ya comenzaron a congregarse en los centros comerciales, tiendas de electrónicos, sobre todo para las ventas adelantadas del Viernes Negro, que abre oficialmente la temporada de compras navideñas, como sabemos. Y de compras, y para observarlo todo, se fue Olance Nogueras, está en un centro comercial de la ciudad. Adelante, Olance, ¿cómo va la cosa? Gracias, buenas tardes. El Viernes Negro parece usurpar el Día de Acción de Gracias, y es que desde hace ya varias horas, incluso hasta hace un día, muchos compradores están aquí abarrotando, están alrededor de los exteriores aquí del Doffy Mall, esperando que abran las puertas a las 6 de la tarde para correr despavoridos, quizás como pollos sin cabeza, buscando las principales tiendas con grandes descuentos, y así poder justificar, reconocer que esta espera valió la pena. Cientos de compradores se agolparon en las puertas principales de los grandes centros comerciales y tiendas de electrodomésticos para obtener las mejores ofertas del Viernes Negro, incluyendo rebajas que llegaban hasta el 70% de descuento. La diferencia del precio es muy buena y vale la pena. Venimos por el televisor, entonces sí vale la pena esperar. Es una vez al año y se ahorra uno siempre un poco. Estoy de las 3 de la mañana, voy a comprar un televisor y una computadora. Compradores inquietos, convencidos, ansiosos y desesperados hicieron filas durante varias horas, esperando la apertura de las grandes tiendas, que ahora suele ser a las 5 o a las 6 de la tarde. El día de Acción de Gracias es un día familiar y la verdad que involucrar la escena de ventas es otra cosa, o sea, ya no, es otra cosa hoy día. El Black Friday o Viernes Negro marca el inicio de la temporada de compras navideñas, pero en los últimos años se ha apoderado del Día de Acción de Gracias, que es una fecha para reunirse con la familia en una cena especial preparada para bendecir lo que hemos recibido a lo largo del año y en algunos casos reencontrarse con seres queridos que viven lejos. Pero ahora la demanda y el consumo está en la calle y gana daictos. Creo que se roba una tradición más bien, algo que se debe de respetar, sí, pero creo que se ha comercializado mucho, como se lo ha hecho, como la Navidad, con otras fiestas que tienen otro tipo de valor. En la víspera, la policía de Miami-Dade alertó sobre la agresividad y las disputas de conductores por las congestionadas plazas de estacionamiento. Si hay un parqueo, hay dos o tres vehículos que están esperando el parqueo, siga. No trate de coger el parqueo ese, que va a abrir otro parqueo, se va a abrir. Este periodo de ventas navideñas es muy importante para estas grandes tiendas o centros comerciales porque representan más del 20% de todas las ventas anuales. Hola, Ancenogueras, pasamos al estudio y más noticias.